Se jugó la vida, cogió carrería e intentó alcanzar un ferry que partía desde Marruecos. No lo consiguió. Se golpeó contra el casco del barco y cayó al agua. Milagrosamente, este joven salvó la vida. Esto no es un hecho aislado. Imágenes como estas se ven cada día en las fronteras de Ceuta y Melilla. Menores que se la juegan en los bajos de un autocar. Este inmigrante lo intentó en una maleta. Otro lo intentó ocultándose en estas tuberías. Lo localizó un perro. Era tan estrecho el escondite que lo tuvieron que sacar los bomberos. Casi mueren estos dos jóvenes, entumecidos, semi-inconscientes, sin apenas aire, trataron de pasar ocultos en el maletero del coche. Atónitos se quedaron los agentes al descubrir esto, sin apenas movilidad, expuesto a quemaduras, se ocultó en el motor de un coche.